de inmunización para los menores de edad entre 6 y 11 años en los puestos de vacunación Mariscal Zavala y Fuerza Aérea guatemalteca, según lo dio a conocer el coronel y portavoz de la entidad castrense Rubén Tellez. A partir de este miércoles 16 de marzo estarán habilitados los puestos de vacunación de Mariscal Zavala y Fuerza Aérea guatemalteca para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los niños entre los 6 y 11 años de edad. Mariscal Zavala estará atendiendo de 7 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que la Fuerza Aérea guatemalteca está atendiendo de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Recordamos que el requisito para que los niños puedan recibir la vacuna con el COVID-19 es que lleven una copia de su certificación de nacimiento en la cual conste su código único de identidad. Asimismo deben ir acompañados por un adulto responsable que también debe llevar su DPI, pues el adulto que les acompaña también firma la hoja de autorización para recibir la vacuna. En cuanto a la Brigada de Policía Militar Guardia Honor y el Campo de Marte, estarán integrándose más adelante según decisiones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los horarios de atención en Mariscal Zavala es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En la Fuerza Aérea guatemalteca se atenderá de 7.30 de la mañana a 4 de la tarde. Es indispensable que los menores de edad porten el certificado de nacimiento actualizado y los padres de familia o el representante el documento de identificación personal DPI con la inmediatez de la radio Sonora, la única con cobertura nacional.